convocando a una protesta para el sábado siete y nos preguntamos, ¿no estos partidos también acompañaron en la Cámara de Diputados y Senadores a que se aprobara estos precios? Porque no es de hoy, es desde el mes de octubre, septiembre que se aprobó para dos mil diecisiete. Ya tenemos en la línea en este momento al diputado Mauricio Tave, Echarte, él es presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México y vamos a preguntarle. Mauricio Tave, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Muchas gracias, Eduardo. Mira, aprovecho para aclarar algo que comentaste y de lo que ha comentado también el presidente de la República. El precio de la gasolina subió por dos razones. Una, porque le pusieron más impuestos, seis pesos de impuesto por litro. Uno de cada tres pesos que se pagan de gasolina son impuestos que se van al gobierno. Y dos, porque el peso se ha devaluado en 40%. Entonces, como los precios internacionales de la gasolina se fijan en dólares, es claro que el aumento del precio de la gasolina se debe ver a un pésimo manejo económico por parte del gobierno de Peña Nieto y del PRI. Y que estarás de acuerdo con nosotros, Mauricio Tave, no es justo que siendo México un país productor de petróleo... Nosotros no fuimos con el PRI en la aprobación de este impuesto especial. Nosotros votamos en contra, en la Cámara de Diputados, en contra de esta disposición que estableció el impuesto a la gasolina. Y por eso el PAN y los diputados del PAN estamos proponiendo que se reduzca este impuesto al especial a la gasolina. Y por último, hay que decirlo muy claro, un peso devaluado en 40%, que pasó en cuatro años de 13 pesos a 21.50, casi 22 pesos, habla de un desastre en el manejo económico por parte del presidente. Es una burla y quieren cubrir sus boquetes ahorcando más a la ciudadanía con este aumento de la gasolina. No tienen, de verdad, cara para decir que es factor externo, es el pésimo manejo económico del gobierno del presidente Peña Nieto y del PRI. Y algo que te voy a comentar, Mauricio Tave, en 1900... Desastre económico. Tremendo. En 1912, el barril de petróleo... A la crisis de hace 30 años, parece que es una forma de conmemorar la crisis del 87 a 30 años. Claro. No será devaluar y tener ese desastre económico que de verdad con puras mentiras nos salen a explicar que es factor externo. Factor externo, factor interno, el mal manejo económico y la burla hacia los mexicanos. Mira, en la portada de hoy del periódico El Punto Crítico ponemos ahí que Enrique Peña Nieto, claro, dice que es una decisión difícil, pero que él asume la responsabilidad histórica, pero le achaca la responsabilidad a todos, desde Felipe Calderón, el PAN y factores externos y lo que quieras. Yo lo que quería recordar es que en 2012 el barril de petróleo andaba en los 110, 116 dólares el barril. Bajó. Cuando bajó el precio del barril de petróleo, a los mexicanos no nos bajaron el precio de las gasolinas. Por eso era precisamente el que se liberalizara los precios, porque cada vez que baja el precio del petróleo debería bajar el precio de la gasolina. Digo, ¿no? Por lo menos. Baja el precio del petróleo y aumenta el precio de la gasolina, es absurdo. Ahora, Mauricio Tave, ustedes están convocando a una manifestación, pero hemos visto que las manifestaciones están derivando en problemas serios, ¿no? ¿Panen? Sí, estamos viendo que las manifestaciones en toda la República Mexicana están aprovechando para hacer desmanes. ¿Cómo los van a controlar? Esos son distractores que buscan criminalizar la protesta y el enojo de la gente. La verdad, la mayoría de la gente está muy enojada, la mayoría de la gente quiere protestar pacíficamente, y la mayoría de la gente está en contra de lo que dice el presidente y no le cree al presidente. Así de claro. ¿Cómo van a realizar la manifestación? Primero, informar. ¿Por qué se está dando esto? Para eso están los espacios. El aumento del precio de la gasolina porque se le pusieron impuestos, porque ha habido un pésimo manejo económico que ha derivado en este momento el precio. Y el aumento del precio también es producto de esta depreciación de la moneda, que al aumentar el valor del dólar, pues aumenta el precio del combustible. Sí, también que se ha encarecido el barril de petróleo, o sea, le sumas tres factores, ¿no? ¿Qué estamos también proponiendo? Pues que responden a la iniciativa que estamos impulsando para reducir el impuesto especial y que esto tenga menos impacto en los bolsillos de la gente. La pregunta es, ¿cómo se puede lograr esto? Porque sí, vamos a salir, nos manifestamos y todo lo que quieras, pero realmente son los diputados y los senadores los que tienen que aprobarlo. ¿Cómo hacer para que lo aprueben? El gobierno federal tiene que presentar una propuesta de recorte al gasto público donde toquen los intereses de muchos grupos que los sostienen en el poder. Eso es lo primero. Esas son las decisiones difíciles, tocar a los grupos a los que benefician a través del presupuesto público. No tocar a los ciudadanos es más fácil tocar a toda la gente a través de la gasolina que tocar a sus grupos de interés, ¿no? Y si hay forma de recortar el presupuesto, el presidente tiene que presentar una propuesta y pedirse a la Secretaría de Hacienda. ¿En esa convocatoria que están haciendo ustedes para el sábado? ...y la modificación de la ley de ingresos. Así es sencillo, nada más que se les hace ya muy fácil ahorcar al pueblo mientras ellos tranquilamente, protegiendo a sus grupos de interés y todos sus privilegios. Mauricio Tabé, con ese llamado que están haciendo para el sábado, ¿van a recabar firmas o qué es lo que se requiere como para solicitarle de manera formal al presidente de la República de que mande esta iniciativa? La Cámara de Estado ya presentó la iniciativa a los diputados del PAN. Ajá. Perdón, los diputados del PAN ya presentaron la iniciativa en la Cámara de Estado para que se haga esta remisión del impuesto. Ahora falta que el presidente sea sensible y haga una propuesta de recortar a su público. Ahora, si el presidente de la República, como lo expresó en la mañana, en los espacios, se montara en su macho y no quiere bajarse, ¿cuáles son los instrumentos jurídicos legales que tenemos en México para que se pueda revertir esa situación? Bueno, tenemos, los ciudadanos que tenemos pocos instrumentos, tenemos que manifestarnos, no dejar pasar esto, no dejar que el enojo simplemente se manifieste en resignación y en aceptar así con la cabeza agachada. No podemos darnos por vencidos y entonces tenemos que hacer público nuestro enojo, tenemos que respaldar las propuestas que está presentando el PAN en la Cámara de Diputados para reducir este impuesto. Y pues lo más importante, no olvidarnos que tenemos que ir a votar y no permitirnos por ningún motivo, ni por una despensa ni nada, que estos gobiernos corruptos y mentirosos sigan en el poder, porque le hacen muchísimo daño a México, muchísimo daño. Un peso que pasa de 13 pesos a 21.50, un precio de la gasolina que pasa de 11 pesos al inicio del decenio a 18 pesos, es una brutalidad lo que está pasando en la economía en México. Y sin lugar a dudas, todos los ciudadanos estamos muy dolidos, muy sentidos. ¿Esta convocatoria a qué horas va a ser y dónde va a ser, Mauricio? Ya nos vamos a reunir mañana en la Diana Cazadora, es pacífica, es ordenada, lo único que buscamos es informar, repartir volantes, buscar el apoyo de la ciudadanía y que nos veamos los ciudadanos que no nos damos por vencidos. Nosotros nos deslindamos de cualquier tipo de manifestación violenta, no buscamos dañar a nadie, no buscamos cerrar calles, simplemente dejar claro cuál es la posición del PAN y que no nos damos por vencidos, ni nos daremos por vencidos. Fíjate que en Tula se presentó una situación de una manifestación, llamado a una manifestación, y los habitantes de la población de repente vieron que había un grupo como de 12 personas que empezaban a romper vidrios de una tienda Coppel, y lo que hicieron fue ellos mismos detenerlos y ponerlos a disposición de las autoridades. En caso de que se infiltren grupos de esos anarquistas o de grupos de partidos políticos para tratar de hacer desmanes, ¿cómo lo van a controlar ustedes o qué es lo que piensan hacer? Nosotros vamos a solicitar el apoyo de la autoridad, nada más para que esté presente, porque nosotros nos deslindamos de cualquier movimiento violento y vamos a pedir la protección, para que no nos vayan a mandar ni golpeadores ni nada. Normalmente nuestras manifestaciones siempre son pacíficas, muy civilizadas, muy familiares y muy tranquilas. Entonces nunca hemos tenido problema de eso. ¿Aquellas personas que nos decidamos a ir, o que querramos ir, o aquellos que quieran ir, que hagan eco a tu llamado, ¿tendrían garantizado por parte de Acción Nacional que esto va a ser familiar completamente pacífico? Completamente seguro, completamente seguro, y ya la autoridad está invitada nada más para, por cualquier circunstancia, y no, no, no pasa nada, es un volanteo muy simple, muy tranquilo. Bien, vamos a resumir. Mañana 12 del día en la Diana Cazadora, aquí en Paseo de la Reforma, están solicitando aquellas personas que quieran unirse a la manifestación, exigiendo que el señor presidente Enrique Peña Nieto reconsidere y tome el valor justo de lo que debería darse como precio a las gasolinas. ¿Es correcto? Así es. Bien, pues, ¿a qué es la reducción del impuesto a las gasolinas? Y ahí los esperamos. Hay otras movilizaciones que van a salir del Ángel, que no son convocadas por nosotros, de las cuales nos deslindamos, nosotros estaremos solamente en la Diana Cazadora, ahí en Reforma y Río Missisipi. Bien. Mauricio, te voy a echarte algo más que quieras comentarle a nuestra audiencia. Que tengan muy buena tarde y buena fin de semana a todos. Igual un abrazo muy fuerte y ojalá que esa manifestación cumpla con los objetivos. Vamos a estar al pendiente, si te parece. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Hasta luego. Es Mauricio Otavé, Charte, presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, haciendo esa convocatoria. Ojalá sirva para algo. Vamos a un corte y regresamos.